Hola Aries, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura válida para los siguientes 7 días. Así que tengan en cuenta que este 17, justamente si se dan cuenta Aries, el número 7 está abundando. Este 17 de julio estamos teniendo luna nueva en el signo de cáncer. Aquí está la luna llena en el signo de Leo que dice, no dejes que el orgullo se entrometa en tu camino. Así que puede que alguien venga a pedirles perdón. Aries se siente muy fuerte esa energía y que tal vez ustedes digan, no, no te perdono, ¿cierto? Puede causar cierta sensación de, ajá, finalmente yo tengo el control de la situación. Pero recuerden Aries que perdonar es mejor para, no para que ellos se sientan bien, sino para que ustedes ya no carguen con esa energía. La energía de Leo también presente, como les decía, luna nueva en cáncer, 17 de julio, que nos habla sobre todo de manifestar situaciones románticas, pero también situaciones estables emocionalmente hablando. Es decir, que finalmente haya armonía en un núcleo familiar, que finalmente encontremos un trabajo para que no nos estemos estresando por dinero, que finalmente nos entreguen ese préstamo para poder seguir adelante con nuestros proyectos. Sea lo que sea, Aries es lo que está trayendo esta luna nueva. Es momento de quitarnos ese caparazón, ¿no? Para evitar que la gente nos lastime, que las situaciones nos lastimen. Y simplemente aventurarse en lo que está por llegar, porque los comienzos, cuando están en base en una luna, en una luna, perdón, nueva, en un signo de agua, tiene mucho que ver con manifestar anhelos que a veces tenemos guardado en secreto, ¿sí? Y que finalmente los llegamos a ver en persona. Y literalmente, miren la luna nueva en Libra, ¿sí? Que dice, un nuevo ciclo romántico empieza. Y obviamente, no solamente el romance se confirma aquí, Aries, sino también el dinero. La prosperidad está adelante, ¿sí? O está un poco más adelante, digamos. La luna nueva en el signo de Tauro. Y miren que ambas son lunas nuevas. Solamente la luna llena en el signo de Leo que dice, no dejes que el orgullo se entrometa en tu camino. Habla más que todo también del terminar, de soltar una situación, ¿sí? Del ponerle punto final a algo en la vida de ustedes, Aries, que les ha estado causando tal vez que por momentos regresen otra vez al pasado, ¿sí? Así que aquí hay una oportunidad genial que está formándose. Y sobre todo que durante los siguientes siete días ustedes van a poder ver el comienzo. Todo está en la fe y la confianza, Aries. Porque pueden decir, bueno, siete días pasan muy rápido. Y sí, pueden pasar muy rápido también, pero dependiendo de lo que estamos haciendo. Cuando estamos divirtiendo nos pasan rapidísimo, ¿cierto? Y cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo algo que no necesariamente nos gusta, se siente como si el tiempo pasara lentamente. Así que, Aries, la primera carta que sale es la carta de la torre. Y no, no sonrío porque salga la carta de la torre, sino porque justamente hablábamos de que algo tenía que irse de ustedes. Como un peso que finalmente se saquen de los hombros. Y la primera carta que sale es esta. Miren la carta que se está quedando en la base. Cinco de espadas. Se acaba el drama, Aries. Se acaba el conflicto en alguna situación. Aquí se termina de poner punto final a una situación que no ha estado en balance. Y que, como dije, muy por el contrario, ha podido haberlos estado preocupando por momentos. Cuando esto se termine, Aries, lo que ustedes obtienen es un reconocimiento importantísimo. Ustedes van a estar siendo el foco de atención por alguna razón. Hay algunos que se han podido haber graduado recientemente. O tal vez familiares, o tal vez hijos también, ¿sí? Tómenlo muy en cuenta si es que en caso les resuena, por favor. Y la otra carta que se cayó es este ocho de espadas. Y miren, Aries, que el ocho de espadas ya no es como el ocho de espadas regular. Sino que ahí llega una persona para poder ayudar a cortar todas esas ataduras. Para poder liberarlos de cualquier, digamos, estancamiento mental. Si es que quieren ponerlo de esa forma en la cual ustedes hayan podido caer. Y esto me estoy refiriendo, Aries, de que ya no van a terminar pensando o sobrepensando. Y miren que las cartas se cayeron así, ¿sí? Se me cayó un pedazo mientras que estaba hablando. Y la carta que se queda ahora en la base es la carta de las de copas. Y para mí eso no es, digamos, un accidente con las cartas. Sino es una tremenda sincronicidad. Miren que después le sigue la carta de la muerte. La carta de las de copas lo voy a dejar en la mesa. Porque por alguna razón se abrió el mazo de esa forma, ¿sí? Es que sus guías quieren que ustedes crean, Aries. Ustedes son los dueños de su futuro. Ustedes son los capitanes del barco. Y, digamos, es importante poder aceptar que hay cosas que necesitan, digamos, dejar atrás para que pueda llegar esta energía nueva, ¿sí? Les están dando o les van a dar durante estos siguientes siete días. Ustedes van a tener la oportunidad, Aries, de alejarse de algo. De ponerle punto final a algo. Y eso lo que hace es enseñarle, o mejor dicho, mandarle una señal al universo. De decir que ustedes ya están finalmente entendiendo, de que ustedes ya han entendido. Por eso están despiertos espiritualmente. Y están listos para recibir lo que merecen. Que es un reconocimiento. Un reconocimiento por ese esfuerzo, por ese trabajo, por esa, digamos, inteligencia que ustedes tienen. Y también por esa creatividad que los caracteriza, Aries, la carta de las de copas es el recibir lo que tantos ustedes merecen. Y no solamente que puede ser algo romántico, sino que simplemente es algo que les va a traer armonía en la vida. En la base está la carta del ocho de pentáculos. Y me dan dos nombres con esto, Julio y Javier. Pero podría muy bien ser el mes de julio, ¿sí? Así que tómenlo simplemente como mejor las resuene. La cultura árabe podría ser importante para algunos. Este ocho de pentáculos es el haber concluido un trabajo, el haber concluido un proyecto, el haber concluido algo en nuestra vida. Que finalmente nos va a dar los frutos que tanto anhelamos. Esa estabilidad económica que tanto se había estado buscando hace mucho, mucho tiempo. Aries, déjenme decirles que el dinero les va a llover, ¿sí? Literalmente la carta de la base de la prosperidad está adelante. No se equivocaba, está bastante claro esto. Gracias a todo ese esfuerzo que ustedes han puesto constantemente, es que finalmente pueden obtener esa estabilidad económica. La carta del cuatro de espadas. Nuevamente, de diferente forma. Ya no están ustedes en soledad, sino que hay alguien ahí a su costado. O va a haber, Aries, un compañero o una compañera que de verdad se va a tomar su tiempo para poder saberlos amar, ¿sí? De verdad no los va a apurar, no va a tratar de cambiarlos en que sean una persona diferente. No va a tratar de inculcarle costumbres que ustedes no desean, sino simplemente va a estar ahí para ustedes, ¿sí? Sean hombres o mujeres. El nombre paz, la palabra paz, el color blanco podría ser importante. Incluso un auto blanco también, ¿sí? Me dan un cruce de calles, como si fuera un boulevard de Los Ángeles, ¿sí? Se veía bastante antiguo también. La carta del cuatro de espadas, signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Como dije, ya no van a ser ustedes solos en esta vida, Aries, sino que finalmente llega el cambio. La energía de Sagitario también presente, signo de Tauro, Escorpio, Leo y Acuario también están presentes en esa carta. Ha podido tomar esto una pausa bastante grande, ¿sí? Pero era necesario para que ustedes puedan obtener lo que tanto, tanto merecían. La carta de la fuerza que nos está hablando de Leo también. Y miren que la energía de Leo ha estado presente con la primera carta. Tal vez algunos tengan Leo en su carta natal. Tómenlo en cuenta si es que en caso les resuena de esa forma incluso también. Pero la carta de Leo es finalmente haber dominado. En este caso, en esta carta que es el tarot del después, digamos que así se llama. En esta carta ustedes pueden ver que la persona ya terminó de dominar al león. El león, digamos, está totalmente manso, se deja acariciar, se deja abrazar. Es porque ustedes han concluido una fase en sus vidas. Las lecciones eran importantes, pero ahora es momento de cobrar todo eso, ¿sí? Y van a cobrarlo en grande. En la base se está quedando la carta del juicio. Y si es que hay dos cartas, aries, en el tarot que nos marcan tiempo, es la carta del juicio con la carta de la justicia para señalarnos que algo va a ocurrir ahora. Que algo va a ocurrir pronto. Así que este comienzo romántico, este comienzo próspero, o mejor dicho, esta oportunidad que ustedes van a tener va a llegar en los siguientes siete días, pero antes algo va a terminar también, ¿sí? Ustedes van a estar poniéndole punto final a algo. Van a estar diciendo ya no más. Van a darse su lugar. Obviamente, aries, ustedes son las personas más importantes en sus vidas. Que es como tiene que ser. Y es momento de reflejarlo eso al exterior también, ¿sí? Que las personas sepan de que no se puede estar jugando con sentimientos, con emociones, con pensamientos, y que ustedes pueden ser muchísimo más poderosos para poder manifestar algo tan grande como para ponerle también punto final a lo que ya no los, digamos, merece a ustedes. Entonces, en la base se queda la carta número 22. Y dice el corazón de lo que importa, o mejor dicho, lo que verdaderamente importa, ¿sí? Dice hay mucho más de lo que puedes ver. Hay mucho más ocurriendo de lo que tú puedes ver. Y si se dan cuenta que hay un pequeño niño dormido y aquí hay un hada, ¿cierto? Así que incluso, aries, mientras que ustedes están durmiendo, obviamente están limpiando energías, pero también hay muchas cosas pasando a su alrededor. No solamente cuando estamos despiertos los cambios llegan, sino incluso cuando estamos durmiendo pueden despertarse con un tremendo mensaje en el teléfono que les vaya a cambiar la vida. Así que la carta número 10 dice Ustedes lo hacen, pero también va a haber alguien que lo va a hacer con ustedes, aries. Es simplemente porque ustedes lo merecen, ¿sí? La carta número 7 dice Lo único o la única cosa que es real es el amor. Vuelca tu foco de atención de regreso al amor. Así que, aries, yo sé que esta lectura es bastante, digamos, el aspecto romántico ha recalcado mucho esta vez y creo que es por alguna razón, ¿sí? Recuerden que estamos teniendo luna nueva en cáncer y cáncer es un signo de agua que nos habla de emociones, de sentimientos. Así que las emociones van a estar a flor de piel, totalmente, pero eso nos involucra cambios también. El hecho de que aparezca la torre es simplemente una confirmación que esta luna nueva va a ser, digamos, la catapulta de despegue para ustedes. Así que, aries, espero de todo corazón que esta lectura les resuene. Pero, sin antes, faltan las cartas de los meses. Dos cartas, por favor, para aries. Muy bien. Muy bien. Y aquí está el mes de mayo. Podría ser importante, tal vez, este mes para ustedes. Mes de enero y mes de diciembre. Y miren que son meses consecutivos, si los ponemos de esta forma, ¿sí? Muy bien. Aquí salieron tres signos. Signo de Tauro, signo de Cáncer. Miren que justamente la luna nueva es en cáncer. Y ustedes también, aries, presentes en su lectura. Tomen los dijes, si es que en caso les resuena. El nombre Gracia, o tal vez María Gracia, podría ser importante. Sí. Aquí está la letra M, la letra H, la letra K, letra S, letra G, letra X, C, U y letra A. Sí, tal vez les resuena alguna de esas letras. Pueden ser iniciales. Pueden ser simplemente, e incluso tal vez para algunos se pueda formar una palabra o parte de una palabra que sea importante también. Tómenlo en cuenta si es que les resuena, por favor, aries. Así que, que se manifieste esta lectura de principio a fin para cada uno de ustedes que le ha dado clic a este video. Y si es que les ha resonado, lo cual espero, los invito, por favor, a que le den me gusta al video. Y que también no se olviden de suscribirse al canal y de comentar y compartir también. Para aquellos que estén interesados en una lectura privada, la única forma es por mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo. Así que, aries, simplemente agradecerles. Estén atentos al nuevo contenido que va a estar entrando al canal también. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo, toda su confianza semana tras semana. Muchas gracias, de verdad. Y nos vemos muy pronto.